En el sentido de la próxima apertura que viene ya del aeropuerto de Krill, ¿qué tanto impacto, incluso reducción, pudiera haber en el número de pasajes que usan el Chepin? Al contrario, nosotros creemos que el aeropuerto de Krill es una gran oportunidad para traer turismo de otras regiones. Estamos muy interesados en generar una ruta con la Baja California. Y sin duda, de ahí traeremos mucho mejor números a la sierra, porque abriremos la oferta turística y la posibilidad de hacer rutas con los tres medios de transporte, que como bien dice el Ibrae, hoy por hoy es la única región en el país que cuenta con tres medios de transporte. Es decir, podemos contar con el aeropuerto de Krill, el tren y el ferry que cruce el mar de los pies. Entonces, nosotros damos como una excelente oportunidad para potenciar los atractivos del estado de Chihuahua. Entonces, no se reduce. Al contrario, es un complemento, mi querido amigo. Al abrirse el aeropuerto es un complemento tanto para los viajeros por carretera como por ferrocarril. Porque son, insisto, el viajar en el ferrocarril es una experiencia turística diferente. Y la gente que lo va a hacer, la gente que no tiene mucho tiempo, que es nuestro objetivo, pues tomará un taxi aéreo, cuando estemos ya con las rutas aéreas comerciales, pues lo tomará y hará. Les aseguro que, incluyendo su viaje aéreo, hará la ruta del Cheque, que es un interminente. Esos son complementos. Y estamos trabajando todos, tanto el gobierno del estado como el municipio, precisamente para tener este gran paraíso al alcance de todos los chihuahuenses. Que la gente de Juárez conozca la sierra, que la gente de Chihuahua conozca Parral, que la gente de Parral leiga a Ciudad Juárez, etc. Que los chihuahuenses conozcamos los 67 municipios que tiene el estado grande.